En Imagen Submarina empecé haciendo fotografía los primeros años y a medida que me iba centrando y fui consiguiendo premios, pues me vi un poco forzado por una cuestión laboral a pasar el vídeo submarino. Tengo una productora de documentales, documentales de naturaleza, sobre todo submarinos también y el trabajo es bastante diferente de lo que hacemos en los concursos. Me gusta mucho trabajar en temas de comportamiento animal, buscar esos comportamientos de reproducción, de alimentación, de caza, y este trabajo en los concursos es completamente diferente, porque es imposible dedicarse a grabar comportamientos dentro de las cuatro inmersiones que tenemos en un concurso, pero tiene la gran ventaja de que tenemos, digamos, libertad creativa. Podemos hacer guión de lo que queramos, cosa que no tienes en el trabajo, que has limitado las necesidades del cliente. El tema de los guiones en los concursos es complicado porque, claro, dependes mucho de las especies que te encuentres, del punto buceo de donde vayas a ir, estás limitado a un horario, a un número de inmersiones y conviene tener preparado el guión, pero siempre un guión un poco abierto que te permita hacer modificaciones sobre la marcha. Creo que es más importante la idea que el tiempo que trabajas en ella. Iris, paid for our mistakes, vive recluida en el abismo, en la mazmorra de los dioses. Iris, pagó nuestros errores. Y bueno, ganar un mundial, la verdad, es una satisfacción muy grande. Quieras que no, pues engloba a todos los que participamos en esto de todos los países. Yo casi más me lo plateo más como el conseguir el reto creativo, de quedar contento. Las ideas surgen de las vivencias, no se pueden provocar. Cuando una cosa te interesa y estás centrando en ella, tu mente está enfocada hacia eso. Para quien se quiera iniciar en este mundo, yo creo que lo más importante es la constancia. Hoy en día, antes era un problema muy grande el equipo, porque era muy caro. Ahora hay muchas posibilidades, pero comprar equipos a un precio muy económico. Una cosa importante también es el conocimiento técnico y las posibilidades creativas que te dan esa técnica, el saber aprovecharla creo que es importante. Pero la constancia, el estar mucho en el agua, el repetir, el equivocarte, el llegar a casa sin trabajo que te guste y volver, eso creo que es lo más importante. Soy Jorge Candán, junto a Pilar Barro somos pareja participando en vídeos submarinos y somos de la Federación Gallega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!